Un hecho de intolerancia protagonizado por dos adolescentes, lamentablemente termina en una tragedia puesto que una de estas fallece. Nuestra solidaridad desde la Alcaldía de Bucaramanga para estas dos familias, las acompañamos. Y la invitación a la institución de la familia, a todos nosotros, padres, para que acompañemos a nuestros hijos en los procesos. Estamos haciendo un recorrido por los barrios, por las comunas y por los diferentes parques para identificar niños, niñas y adolescentes que no están concurriendo a sus jornadas escolares.